Vale la pena la Skin Blair. Una semana muy intensa y con mucho contenido es la que tenemos ahora justamente, la Skin Blair llega y particularmente es una skin con vestimenta urbana un poco diferente a los que estamos acostumbrados. Es una skin bonita y aunque tiene ropa ancha lo que quizá haga que se vea un poco más grande de lo que es, no se ve tan incómoda como parece por lo que no sentirás que afecta la partida que hagas. Creo que la skin es una de tantas y aunque el diseño no es el tradicional o al que estamos acostumbrados también debo decir no tiene nada destacado por lo que no la recomiendo para comprar mucho más con las skins que están filtradas y que irán saliendo los siguientes días. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda no olvides que puedes usar mi código HANKSOYER aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber que piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos. Saludos y besos en el queso. Gracias por ver el video. Buen 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!